con su compañero Isaac. Bien, ya tenemos en cabina a Andrés, a nuestros amigos del colegio salisiano, y es que se está dando un evento muy importante en beneficio, justamente, y en cuidado del medio ambiente, y este proyecto se llama Sembrando Agua, Sembrando Vidas. ¿Por qué? Porque justamente los escolares del colegio salisiano han armado todo un proyecto, Andrés, para preservar algo muy importante, pero que mejor nos cuente nuestro amigo, primero, el estudiante, José Danilo Quintanilla. ¿Qué tal, José? Él es representante de estudiantes del municipio escolar. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Mi nombre es José Danilo Quintanilla, y soy parte del colegio salisiano Don Bosco, y aquí estoy con mi profesor, el profesor Maidana Ibarburú. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama este proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, el nombre corto es Sembrando Agua y Sembrando Vida, pero el nombre ya de tesis es Sistema de Riego por Goteo Solar, hecho con botellas de plástico para el inicio de reforestación en las faldas del volcán Misti. ¿En qué consiste esta reforestación? ¿Qué van a sembrar? Bien, cuando a muchas personas les preguntamos qué cosa piensan cuando les dicen la palabra bosque, muchos dicen que bosques solo hay en los lugares tropicales, en la selva, pero se olvidan que también hay bosques andinos, y justamente esto es lo que nosotros nos estamos enfocando. Nosotros queremos recuperar estos bosques andinos que tenemos como arequipeños, porque acá crecen distintas especies, más de cuatrocientas seis especies entre flora y fauna, y entre una de ellas está el queñual, que ha sido ya deforestado, y como sabemos en años anteriores han habido incendios que han quemado gran parte del Misti, más de cuatrocientos cincuenta hectáreas, y lo que nosotros queremos hacer con este proyecto es reforestar, traer de vuelta lo que había ahí, que son los queñuales. Y la queñua ha sido usada para hacer carbón, aquí en Arequipa, sí, se ha depredado también, está estos bosques que teníamos aquí en Arequipa. ¿En qué lugares han ustedes hallado estos bosques andinos que todavía se puede lograr preservar? Bueno, nosotros hemos, nos hemos enfocado en el Misti, que, bueno, esta planta crece a más de tres mil quinientos metros sobre el nivel del mar, y, bueno, básicamente puede crecer en cualquier parte andina, o sea, altura, y lo que nosotros hemos hecho es ir a a esa zona del Misti, en las faldas, hemos ido a la zona de cortaderas y de pastores. Ajá, entonces ahí se van a sembrar queñuales. Claro, este proyecto tuvo dos etapas, bueno, para comenzar, la primera fue en febrero, que es una fecha ideal para sembrar, y se han sembrado aproximadamente cincuenta queñuales, y luego, la segunda etapa es en junio, hace unas semanas, el municipio escolar del colegio salesiano, junto con mi persona y otros, y otras personas más, hemos ido a regar, hemos llevado en nuestras mochilas las botellas de agua, y hemos tenido que subir a más de tres mil seiscientos metros sobre el nivel del mar, y luego los hemos tenido que buscar a los queñuales y regarlos. ¿Y cuántos escolares están comprometidos aquí? Bueno, en esta ocasión, solo ha ido el municipio escolar y unos cinco voluntarios más, y esto, bueno, la verdad es que me gustaría que se sumen más personas, más colegios, porque esta planta es realmente importante, porque aparte de que sea bueno para aprender leña, el queñual tiene una función sumamente importante, y a esto se le llama servicio ecológico o ecosistémico, y consiste en que la nieve de los volcanes se derrite y eso se convierte en agua, ¿no es cierto? Ya, esa agua es almacenada por las raíces del queñual, y luego en sus raíces crea ojos subterráneos de agua, los cuales desembocan en varios lugares de Arequipa, como el ojo de Characato, el río Chile, y también la reserva de Bedoya, y de ahí viene el nombre, que por eso, donde hay un queñual, hay agua, y donde hay agua, hay vida. Y ahora vi. Ese es nuestro nombre principal, el más corto. Vamos a conversar con el profesor de comunicación, Jorge Enrique Meirana. Profesor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Hago llegar el saludo a nombre del padre director, Pedro da Silva, el director del colegio, el profesor José Luis Bustín Zasalas, el subdirector, el profesor José Muchica Álvarez, todo el personal de la SEP, nuestros queridos estudiantes, nuestros padres de salud, de familia, quienes hacen llegar un saludo muy cordial, y muchísimas gracias por la invitación. Profesor Jorge Enrique, ¿cómo nace la idea de integrar a los alumnos en un proyecto tan importante como es la preservación de queñuales? Bueno, este proyecto ha sido, ya se lleva a cabo hace dos años atrás, por incentivo propio de los jóvenes, que ellos han sido los que han propuesto esto, y nosotros como docentes, no nos podemos, no podemos negar a esta inquietud tan interesante que ellos han tenido, de llevar esa vida, esa agua, a ese lugar donde capaz lo necesita bastante. En este proyecto, todo el personal de la SEP, padres de familia y estudiantes, están comprometidos en apoyar con algo, por ejemplo, esta última visita que tuvimos el 22 de junio, allí a las faldas del MISTI, a los queñuales, cada uno de los estudiantes voluntariamente han apoyado con tener que reciclar botellas, el personal de la misma manera, ¿no? Y entonces, algunas otras instituciones que también nos han apoyado con, con la movilidad, en el caso de nosotros, de la institución educativa, el padre Pedro y la administración, muy gentilmente, nos han apoyado en ello. Y es por eso que nosotros estamos apostando, señores periodistas, por este proyecto. Y como dijo acá Josué, invitamos a todas las instituciones públicas y privadas para que se sumen en este grandioso proyecto, ya que, y no solamente a los estudiantes, sino también a la ciudadanía, ¿para qué? Para que nosotros refleje esa responsabilidad y de poder apoyar con esto que dice, sembrando agua, sembrando vidas. ¿Cómo podríamos sumarnos para que este proyecto sea permanente? ¿Cómo podemos generar ese apoyo la ciudadanía común? Capaz, al momento en que nuestros queridos jóvenes del municipio escolar Salesiano Don Bosco, vayan a tocar las puertas, a poder pedir una colaboración con botellas, porque con eso es con lo que nosotros llevamos agua a esos lugares, ¿no? Y entonces, y si es que hay alguna institución que nos puedan brindar movilidad para poder llegar allí, bienvenido, porque capaz de eso es de lo que estamos adoleciendo bastante, movilidad, una buena movilidad, porque en esta oportunidad hemos subido a tres mil seiscientos metros, casi cerca allí al volcán Místico. Profesor, ¿qué piensa sobre la deforestación que está pasando? Incluso una ley que favorece que pueda deforestarse la selva, ¿no? Aparentemente con el nombre de apoyar la deforestación, pero en realidad en el mundo está preocupado, el mundo está preocupado porque casi en todo el mundo está desapareciendo los bosques y ustedes son contraposidentes, a sembrar árboles, a sembrar vida, ¿qué nos puede opinar sobre eso? Lamentablemente, aún todavía nuestra sociedad está siendo irresponsable, en vista de que, como usted lo dijo, algunos estamos haciendo todo lo posible por tener que recuperar aquello que es vital para nosotros en nuestra vida, el agua, la contaminación, ¿no? Pero en cambio, en otros lugares están exterminando, están talando todo aquello y entonces nos están quitando ese oxígeno, esa vida. Y es por eso de que hoy en día, pues, estamos sufriendo de bastante enfermedades, ¿quién sabe, no? Y que muchos dicen, no, ese es un castigo, pero no, eso es por lo que nosotros mismos estamos creando esas consecuencias, eso, nosotros mismos estamos trayendo esto. Entonces, mi llamado, por favor, a toda la ciudadanía, a todas las personas, seamos responsables, enseñemos con valores a cada uno de nuestros hijos, nuestros estudiantes, que son el futuro de nuestro Perú. Sí, el mismo Papa Francisco ha llamado al mundo, ¿no es cierto? Que hay que cuidar la casa grande, nuestra casa. No somos seres superiores, somos parte de este planeta, somos parte de la naturaleza que hay que trabajar. Y Jusue, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Ustedes qué más piensan hacer en favor del medio ambiente, en esta cuestión de sembrar más árboles? ¿Qué proyecto, qué ideas tienen ustedes? Me he puesto a pensar y realmente sería hermoso que las demás personas, las demás ciudades y quizás los demás países vieran que nuestras personas de acá, de Arequipa y también de Perú, se preocupan por su biodiversidad, por lo que tienen, por lo suyo, por lo nuestro. Y eso, ¿de qué manera se hace? Pues ayudando. Hay muchos clubes ya que desde hace tiempo están iniciando campañas de reforestación, como la es el Club de Dinismo, el CMA y muchos otros. Y también se ha pronosticado que para el 2050 va a haber un gran estrés hidrológico y lo que quiere decir es que muy probablemente nos quedemos sin agua y como lo mencioné anteriormente, el Quiñuel crea ojos hidrológicos que desembocan en toda Arequipa y uno de ellos es la reserva de Bedoya, que muy probablemente que para ese año dos mil cincuenta nosotros tomemos o nos administremos agua de de esa reserva. Muy bien, bueno, realmente maravilloso, ¿no? Muy loable esta labor que está haciendo el Colegio Salisiano de Omosco, Arequipa, con José Quintanilla, hemos conversado, profesor Jorge Enrique Maidana, muchas gracias por estar aquí. Quisiera también mencionar, señores periodistas, de que este proyecto para nosotros pretende recuperar bastante nuestra casa común. Nosotros en nuestra institución educativa practicamos aquello. Cuidamos primero nuestra casa en común. No permitimos de que haya residuos en el patio o en los salones que inmediatamente nuestros estudiantes ya saben que eso se tiene que depositar en un lugar específico donde ellos ya conocen. Y también, permítame por favor mencionar lo siguiente. Nosotros como institución, desde ya hace años atrás, hemos estado haciendo apoyo solidario. El año pasado, dos mil veintitrés, mediante el municipio escolar, nos hemos dirigido al Acotahuasi. Y a la vi. Hemos ido a visitar diferentes lugares, pueblos, donde hay una extrema pobreza. Sí, sí. Pero nuestro colegio no ha querido estar ajeno a ello. Desde la promotoría, la dirección, la subdirección, el personal, los estudiantes y los padres de familia, han brindado ese apoyo para poder llevar una sonrisa, una alegría a aquellos niños que necesitan en esos lugares. Porque la verdad que cuando hemos ido, hemos podido palpar y ver qué necesario es tener el apoyo, mientras que hay personas que capaz no lo brindan. Pero nosotros, dentro de nuestras posibilidades, hemos hecho todo lo posible de llegar allí, a los diferentes lugares, llevando regalos, kit de aseo, materiales de útiles, de escolares, su panetón, en algunos casos, su chocolatito, para que esos niños puedan en la Navidad tener la oportunidad de saborear y de tener un regalito en su manito. Bien, profesor, muchas gracias. Lo único que quería precisar, ¿dónde va a ser la próxima recolección de botellas? Para que la gente también esté pendiente para poder dar y donar. Nosotros, cada cierto tiempo, ya tenemos un cronograma en el que ya nos organizamos y ya ponemos a consideración a dónde vamos a reciclar estas botellas. Invitar a ustedes como medio de comunicación para que sean parte y nos apoyen, por favor, en difundir sobre este proyecto. Nosotros encantados de poder continuar con aquello, pero sin apoyo no podríamos hacer nada. Una vez más, señores periodistas, a nombre de la promotoría, la dirección, la subyección, el personal que elabora en el Colegio Salesiano Don Bosco y nuestros queridos estudiantes, muchísimas gracias por esta invitación y también, capaz haciendo un poquito de plus, invitar para el próximo año 2025 a los papitos para que, por favor, puedan traerlos al colegio a los niños que van a ingresar a primer año, que van a ser muy bien recibidos y ellos allí van a aprender cuál es el carisma salesiano. Como nuestro aguinaldo dice, el sueño que hace soñar. Sueño que hace soñar y hace vivir, podemos decir, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, José, Danielo Quintanilla, gracias al profesor Jorge Enrique Maidana, quien el día de hoy nos han presentado un proyecto muy importante del Colegio Salesiano Don Bosco, sembrando agua y sembrando vidas. Gracias nuevamente por estar también aquí en Radio Yara Viendo. Vamos a ir a exteriores porque ya está nuestro compañero Isaac Vilca, quien se encuentra en el distrito de Yanaguara. Y es que están pidiendo justamente adquirir un terreno en Uchumayo para mejorar el recojo de basura en Arequipa y no perder el presupuesto que ya tienen destinado en este distrito. Bien, vamos a ir con eso. Isaac. Y ahora bien.